Bienvenidos a Prenedas Academy, mi nombre es Tuvia, estamos estudiando el concepto de las cosas buenas, las cosas malas que nos pasan en la vida y las bendiciones que corresponde recetar por estas cosas. Vimos la historia de Rabia Kiva, todo lo que Dios hace es para bien, que de vuelta, en el momento la persona siente que esto no está muy bueno, pero en el futuro, posteriormente, la persona descubre cuál es el buen resultado de aquello que le ocurrió que no era tan bueno. Esto fue historia número uno, concepto número uno. Ahora es un concepto muchísimo más profundo. Esta es otra historia, que de hecho es interesante, esta otra historia es con un personaje que era el maestro de Rabia Kiva. La historia anterior sobre el burro, la vela, el gallo, etc., esta fue la historia de Rabia Kiva. Rabia Kiva vivió aproximadamente año 120 de la era común. Esta es una historia con el maestro de Rabia Kiva, se llamaba Nahum, ese era el nombre de él, pero le decían Nahum Ish Gamzu. Ese era el apodo, digamos, Ish significa un hombre. Gamzu es de una frase, una parte de una frase que él repetía constantemente. Gamzu de Toiva. Esto también es bueno. Entonces le decían Nahum, el hombre de Gamzu, Gamzu. Estás todo el día diciendo Gamzu le toiva. Esto también es bueno. ¿Cuál es la historia de Nahum Ish Gamzu? En resumen, los puntos centrales de la historia. Una vez, el pueblo de Israel tenía que enviarle un regalo al emperador de Roma. Y nadie se animaba a viajar desde la tierra de Israel hasta Roma, en el Mediterráneo era peligroso, pirata, así que se yo, que se cuanto. Y aparte, no estamos hablando de llevar una tontería, sino un regalo al emperador de Roma desde el pueblo judío. Tenía que ser algo valioso. Realmente, ¿quién se animaba a viajar desde Israel, de la tierra de Israel, hasta Roma? Entonces los sabios empezaron a conversar, uno con el otro, etcétera, etcétera. La gente dijo, ok, el que tiene que ir es Nahum Ish Gamzu. Es un tzadik, es un justo, es una persona especial y es bastante milagrero, por así decir. Tiene que ir a Nahum. Y Nahum dijo, wow, qué misión que me pusieron, Gamzu le toiva. Esto también es bueno. Muy bien. ¿Cuál era el regalo que juntó la gente para enviarle al emperador? Era un cajón lleno de perlas y piedras preciosas y cosas valiosas, oro y qué sé yo, qué sé cuánto. Hermoso. Todo en un cajoncito. Muy bien. No pusieron a Nahum en el barco y Nahum, por supuesto, no se separaba del cajoncito, que estaba lleno de cosas súper valiosas. Y en un momento, los marineros del barco se dieron cuenta que este personaje no se separaba de su cajita. En la cajita debe haber alguna cosa interesante. En un momento en que Nahum estaba durmiendo, se acercó uno con mucho cuidado, sigilosamente, abrió la cajita y, oh, aquí, fantástico, todo lo que había en la cajita. ¿Qué hizo? Sacó todas las perlas, todas las cosas buenas y lo llenó con tierra, con arena. Y chau. Nahum no se iba a dar cuenta, porque igual estaba pesada. Y la cosa seguía. Muy bien. Nahum siguió viaje, llegó a Roma y, frente al emperador de Roma, dijeron, llegó el enviado de la tierra de Israel, de los judíos, para darle un regalo al gobernador, al emperador. Y qué sé yo. Y todo el mundo esperando a ver cuál iba a ser el regalo. Le trajeron la cajita, no, como estaba ahí. Y en eso, abre la cajita. Arena. ¿Qué es esto? Dijo el emperador de Roma. No tengo suficiente tierra, arena, en Roma, para que me traigan tierra de la tierra de Israel. Esto es una porquería. Y te voy a matar a vos, a los judíos. Si va a ser un desastre. El emperador estaba muy enojado. En eso, cuentan nuestros sabios, que apareció el profeta Eliau, vestido, digamos, en forma de uno de los ministros del emperador de Roma. Y le dijo, mi señor emperador, esta tierra, esta arena, debe ser arena especial. ¿A usted le parece que los judíos, que en general son inteligentes, van a traer tierra a Roma? Es una porquería, no tiene sentido. Esta tierra es una tierra especial. Yo escuché la historia de Abraham. Abraham una vez, en Pachas Lachloh, aparece en la Torah la historia, tuvo una guerra contra reyes. Varios reyes, ejércitos enteros, y Abraham fue victorioso. ¿Cómo fue victorioso? ¿Cómo fue una persona? Nuestros sabios dicen que eran dos, en realidad. Dos personas, Abraham y Eliezer. No importa, sea como puede, tener victoria contra varios ejércitos, que derrotaron a otros ejércitos, impresionante. ¿Cómo puede ser? Debe ser una tierra milagrosa. ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo fue la victoria de Abraham? Él echaba tierra al aire y salían flechas. Por eso tuvo victoria en la guerra. Esta debe ser esa tierra, dijo el profeta Eliau. Y no, miraba para acá, miraba para allá. Esta es arena. Pero, Cámosle, esto iba. Esto también es bueno. Seguro que es algo positivo. Muy bien, dijo el emperador de Roma. Vamos a probarlo. A ver si funciona. Agarró un poquito de arena a la tierra. La tiró y efectivamente salieron flechas. Y el Talmud nos cuenta que con esta arena, tierra milagrosa, el emperador de Roma terminó una conquista que tenía ahí en la península de Ibérica, no sé si Francia, España, lo que sea. Terminó esa conquista a través de esta tierra milagrosa. Nahum, ante cada cuestión que parecía mala, Nahum decía, esto es bueno. En el caso de Rabia Kiva, Rabia Kiva decía, esto en el futuro, yo que sé, algún día voy a ver qué es lo bueno que sale de esto. Para Nahum, él vivía en el nivel de que esto es bueno. Bueno, no existe el mal, las cosas malas que le pasan a la persona en el mundo. Si esto ocurre, es porque Dios lo envía. Dios sabe lo que es bueno para mí. Dios sabe lo que es bueno para el mundo. Entonces esto también es bueno. Gamzuletayba, esto es positivo. No es algo negativo con una intención posterior positiva. Esto es positivo. Entonces vemos que existen eventos en el mundo que lo vemos como algo que no parecen tan buenos. Bueno, vemos dos perspectivas, la de Rabia Kiva y la de su maestro, Nahum Ish Gamsun, cómo generación tras generación fue bajando la cosa. Primero se veía como bueno y después se veía como, la intención de esto debe ser buena, pero esto no es bueno, etc. Y existen bendiciones que uno dice para alabar a Dios, incluso en los momentos que no son tan positivos. Por eso el Talmud dice, así como uno bendice por las cosas buenas, de la misma manera uno bendice por las cosas malas, es decir, el sentimiento es, esto con seguridad es bueno. O desde la perspectiva de Rabia Kiva, o desde la perspectiva de Nahum Ish Gamsun. Y Dios mediante, a partir de la clase que viene, vamos a ver el detalle del texto de las diferentes bendiciones de alabanza a Dios por los eventos que ocurren en el mundo.